Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Normalmente tengo una afición o un detalle que es por el color negro, sí, pero creo que hoy podría ser un poco más alusivo al tema. Entonces, con permiso. ¿Se les parece? Creo que así funciona mejor, ¿sí? Sí, claro. ¿Cómo hacen ustedes para amarrarse los cordones? Es que me parece extraño porque es muy delicado. ¿No van a parar el partido para amarrarse los cordones o sí? No, depende de la situación. Sino porque se me ocurrió una forma que no sea tan complicado y puedan ir corriendo mientras entran en equilibrio y tratan de pasar uno encima del otro, vean, vean, uno encima del otro. ¿Sí? 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 Escobar, vení por acá. Te voy a colocar en un lugar distinto, un lugar de atención distinto. Tu mente está, digamos, va a relajarse y va a salirse. Normalmente, tenés un campo visual donde dentro de ese campo visual estoy muy dinámico, estoy muy atento de todo lo que sucede, ¿cierto? Es tu trabajo. Cuando diga tres, usted va a relajar su mano izquierda. Uno, dos, tres. Relaje la mano. Y sienta como ella quiere seguir subiendo ahora. Véala a subir. La siente ahí, sigue subiendo, su mano sube más, vean los ojos. Sube más, lo está sintiendo ahí, más y más. Mucho más, mucho más. Vea su mano ahora, véala. Cuando toque su rostro, va a dejarse caer en una sensación de trance tranquilo, sencillo y profundo. Uno, dos, está a punto de tocar el rostro. Y tres, relájese, relájese, mantengase relajado, totalmente relajado. Y a partir de ahora, lo que pase, su ángulo visual va a pasar mal lento. Cuando diga tres, uno, dos, tres, abre los ojos. Todo bien, escúchame, entonces vamos a hacer un pequeño juego que consiste en adivinar en qué mano se coloca un papel. ¿Sí? Llego aquí. ¿En dónde está? No se dejen engañar. En esta o en esta. Toca. Digo que fue muy rápido porque de verdad fue muy rápido. Oye, nueve, sí, tal vez ahí, ¿lo estás viendo? ¿Existe el papel? ¿Seguro que existe? Está ahí el papel, ¿cierto? Estoy siendo claro. ¿En dónde está? ¿Cómo hay? No, 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 lo estoy poniendo, está siendo claro. Vamos, no lo pierda desde vista. La gente puede estar pensando que usted lo pierda desde vista. No lo pierda en ningún momento. Pero si hago así, cambia. Tal vez, tal vez fue muy rápido. No, sí, tal vez fue muy rápido. Voy una vez más, voy una vez más que podría hacer esto todo el día. Podría hacer esto todo el día. Voy a hacerlo como uno grande, ¿sí? ¿Qué más? Te voy a enseñar a hacerlo. Vas a hacer lo mismo que tú. Y lo muevas así, así. Y lo soplo. Soplo. En la puta de los dedos, a la altura de la cabeza, así. Así. Y lo presiona, presiona. Hasta que quede muy pequeño. Muéstralo, muéstralo, ¿sí? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué digo yo? ¿Qué pasa? ¿Cómo? No, no. ¿Qué pasa? Genial, perfecto. Ahora lo puedes hacer para que te perpetrara. No, no, sí. No, no. No, no, no. Y puedo abrir los ojos. Pero ahora sí. Y totalmente bien. Nunca veo que se hicieron realmente los papeles, ¿cierto? Voy a tratar de engañarlos, no se de engañar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Yo hago así? ¿Ahora duraste? ¿Ustedes qué? Son 52 cartas, todas distintas. Es coel, tomá una carta, la que usted quiera. Entonces, da igual de donde, cualquiera, ¿no? La vean gustado, la memorizo y la muestran a la cámara. Y van a colocar la carta adentro, adentro de la baraja. ¿Sí? Coloca la adentro, coloco ahí. Mezcle, mezcle, yo no quiero tocar esto, mezcle. Una entre 52 cartas, la pudieron ver, pudieron haber escogido cualquier carta a la que querían y la volvieron a colocar dentro de la baraja. La idea es encontrar esa carta tratando de usar lo mínimo que posible mis manos. Vean esto. Traten de encontrarla ahí. Busco, levántalo, no importa. Previsa tu zapato. Es coel. No, 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 no. No, no, no. Es la carta. Cierta. Pudiste haber secado cualquier carta, pudo haber secado cualquiera las 52 cartas. Estamos en el baraja. Yo ahora no creo en la magia pero yo creo que sí, me parece imposible y increíble. Más magia en Love Costa Rica.